Aquí me tienes Todo lo que soy es porque tenemos esta historia entre los dos Es porque tú hiciste que te abriera el corazón Y antes de ti yo no era yo Todo lo que soy es porque tus besos me enseñaron que el amor No puede atravesar cualquier manera sin temor Yo no era así antes de ti No puede atravesar cualquier manera sin temor